El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista Andrés Manuel López Obrador durante su visita proselitista a la capital tolteca ante millares de ciudadanos de diferentes municipios del estado de Hidalgo entre ellos líderes del Sindicato Mexicano de Electricistas prometió que de ganar los comicios el próximo 1 de julio reestablecerá la compañía Luz y Fuerza del Centro además de reabrir la escuela normal del MEXE No tengo que repetirme de mí o no confíenme en mí Déjenme porque quiero hablar también de otros temas Nada más decirles que voy a cumplir con mi palabra de que van de nuevo a tener su trabajo porque fue una gran injusticia Vamos a cumplir con el compromiso de que se reestablezca la empresa pública Luz y Fuerza del Centro En su tercera visita a Hidalgo durante la campaña por la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su mandato iniciará y concluirá la refinería Bicentenario que se construye en un polígono de esta región además de construir otras cuatro Vamos a impulsar todo el sector energético Ya lo dije una vez aquí en duda, lo repito Ahora se van a construir cinco grandes refinerías en el país Ya no vamos a seguir comprando la gasolina en el extranjero Ojalá y me equivoque pero al terminar ese seño No vamos a pegar un ladrillo de la nueva refinería ¿Saben qué? Ya están haciendo la banda Vamos a enunciar nosotros Y vamos a terminar la construcción de esa refinería Y cuatro más Y vamos a reconfigurar la refinería de Tula La existente Para que haya más rendimiento que trabaje a toda su capacidad Acompañado de candidatos a diputados federales y a senadores El ex jefe de gobierno del Distrito Federal Adelantó su propuesta de reducir los salarios a la mitad En los puestos del gobierno federal y del Congreso de la Unión Reducir a la mitad los sueldos de los actos funcionales públicos Nada más por reducir a la mitad los sueldos de los actos funcionales públicos Dentro del cálculo vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos Para que se tenga una idea de cuánto es esto Pues viene diciendo del presupuesto del Estado de Hidalgo ¿Cuánto es el presupuesto del Estado de Hidalgo? 23.000, 25.000, pónganle Son cuatro años Del presupuesto, casi 6.000 Del presupuesto del Estado de Hidalgo Reducir a la mitad los sueldos de los actos funcionales públicos Y voy a predicar con el ejemplo Que voy a ganar menos de la mitad De lo que gana y que actualmente Osteca la presidencia de la República Y le estoy pidiendo Los compañeros diputados federales Y senadores Que procedan también en consecuencia Menos de la mitad Sueldo para legisladores Agregó también que no busca llegar al poder por el poder Sino que busca reformas para cambiar al país Pues la deshonestidad de los gobernantes Han dañado al país Es un cáncer La corrupción alienta la desigualdad social Porque es un movimiento Para transformar No es que estemos Nada más buscando la presidencia de la República Para sentarnos en la silla presidencial No es eso Soy el sacerdote No tendría ningún caso Eso es luchar solo por el poder Es la lucha del poder por el poder Es el día de tú Porque quiero yo Quiero ser importante Quiero que me diga presidente Y que me aplaudan Y que me hagan la barba Y que me rindan honores No Eso no Es lo fundamental Nosotros queremos Transformar a México Lo que queremos Es llevar a cabo Reformas Para sacar a México Del atolladero En que se